Luis Vargas Yo tengo una niña adolescente Que no sabe nada de la vida Es que todo el que la mira la desea Y ella le devuelve una sonrisa Ella no se imagina que la amo Que sueño con ella cada noche Deleita a mis amigos con su mini Y no soporta ni un solo refroche Es mi niña adolescente tan bonita Con su cuerpo me conquista cada día La voy a enseñar a mi manera Para que nadie le cuente de la vida Pobrecita Yudi, no te confunda mami Es el cerebro que te calma Luis Vargas El cocote Es el cocote que te está cantando Cerebro Cerebro Son sus ojos Son sus loceros que me alumbran Y sus labios toscorales como miel Y su cuerpo con su sinigual belleza Todo el mundo la quiere detener Es un ángel Es un ángel que ha bajado desde el cielo Y que Dios me lo ha mandado para mí Ella cura las heridas de mi alma Si estoy triste me hace sentir feliz Es mi niña adolescente tan bonita Con su cuerpo me conquista Con su cuerpo me conquista cada día La voy a enseñar a mi manera Para que nadie le cuente de la vida La voy a enseñar a querer A mi manera La voy a enseñar a besar A mi manera La voy a enseñar a amar A mi manera En las cosas del amor A mi manera Nadie la va a superar A mi manera La voy a enseñar a querer A mi manera La voy a enseñar a besar A mi manera La voy a enseñar a acariciar A mi manera Esta niña tan bonita A mi manera La voy a enseñar a besar Pobrecita Soy mi niña bonita Ay amor 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 Ay amor